Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo campazo por DD, yo soy Nicolandi y te voy a estar contando qué pasó este viernes por la noche en el Ball Arena, la casa de los Denver Nuggets que sin Nicola Jokic recibían al peor equipo del oeste, los Houston Rockets. Boogie Cousins iba a ser quien ocupara el lugar del Servio y lo iba a hacer más que bien, 31 y 9 para un Vintage Cousins, el ex Sacramento, New Orleans, Lakers y Warriors entre otros. Facundo Campazo iba a entrar faltando minuto y medio en el primer cuarto y rápidamente iba a dejar su huella en defensa porque Eric Gordon iba a intentar este pase y sí, sí, deflection, desvío de pelota tirándola afuera cortando el pase y marcando como siempre la diferencia en este costado defensivo. Esta es para ilustrar lo que fue el inicio de la participación de Facu en la esquina y con Highland manejando la bola. Por suerte iba a cambiar rápido esto, en el segundo cuarto de hecho. Acá veníamos de una repe y nos perdimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Facu estaba peleándose con Eric Gordon? Bueno, la clásica, ¿no? Salida desde el fondo, Gordon le dice, tipo, no me molestes, ¿no? Salida desde el fondo, Facu va con todo y, bueno, un poquito de actuación, pero esto de Gordon no nos gustó nada, asomó ahí una lista, puede ser. Bueno, Facu iba a seguir con su actitud en defensa desviando otra pelota más, sí, otra deflection. En la jugada siguiente Eric Gordon ya estaba bastante caliente. Pic and roll con Jamichael Green y falta de Gordon en el switch, no podía pararlo al ex Memphis y le comete esa infracción. Facu, ¿para acá? ¿para allá? Pensando, mirando. Jamichael Green muy astuto, lo empuja un poquito a Jengun, corta hacia el aro, Facu lo encuentra con un timing espectacular, se ríen entre ellos. Fíjense cómo Jamichael Green se dio cuenta que Jengun iba a ir para allá, los dos defensores se juntaron y quedó solito y solo. Facu un relojito para encontrarlo mirando para otro lado. Hermosa asistencia del Cordobés. Estuvo bastante vistoso el juego de Facu, la verdad, en el partido. Otra vez, Facu en los controles. Aquí abre para Highland y consigue el triple asistencia para campazo y bailecito del huesito Highland, que jugó bastantes minutos. Fíjense el pase cruzando toda la cancha de gancho, la verdad, fue hermoso. Mucho más difícil hacerlo que verlo o comentarlo, ¿no? Sin dudas. La verdad que muchas veces damos por sentado que este tipo de pases son normales y no lo son. Seguimos con Eric Gordon y esta falta fue para cortar y permitir los cambios. Hacía mucho tiempo que había juego en movimiento y necesitaban cortar, sencillamente. No hay mucho más que eso. Facu recibe y mete un 360. Del otro lado, un poquito de hesitation, penetración hacia el aro y casi concreta esa bandeja que hubiera sido hermosa. Recibe la falta y va a la línea. Lo vemos acá haciéndose el que duda, pero no. Nunca dudó. Recibe la falta de Porter Jr. que se cortó el Lope. Mírenlo. Ahí, rapado. Va Facu a la línea y 0 de 1, 0 de 2. Raro, diría Barassi, ver a Facu errando esos tiros libres. En el cuarto, cuarto, Facu va a comenzar de movida. Intuye que hay un mismatch y empuja un poquito para no permitir el pase adentro. La verdad, son cositas que en ninguna planilla figuran que son realmente importantes. El pick en roll de Kassins, que penetra con fuerza y recibe la falta de Alperen Schengen, el joven turco. Bugui iba a ir a la línea, así que no contaba como asistencia para Facu, a pesar del lindo pase de bolsillo. Otra vez, Facu en los controles. Ganchito, hermoso, desde abajo para Bones, Highland y Huesito no falla. Otro triple. Mira un poquito al banco de de Houston. Se ve que le habían gritado algo. Puede ser, es muy normal en la NBA. Otra vez, Huesito. Encuentra a Facu y... ¡ay! Casi, casi, casi consigue el doble muy bien defendido en ese momento. Pase desde abajo para Forbes, que muy forzado va hacia el aro y consigue dos puntos más. Linda asistencia. Le regala Breen a Facu. Salió durante un tramo del cuarto cuarto y volvió a entrar para el cierre con el partido ya medio liquidado. Acá, linda jugada. Juega por línea de fondo, para Reed, que encuentra a Forbes otra vez y triple. Esta jugada, obviamente, no cuenta para Facu, pero tiene lindo sabor para terminar el compacto. Diecinueve minutos para Campazo con cero de uno en tiros de campo, cuatro asistencias, dos rebotes y volveremos a verlo el domingo frente a los New Orleans Pelicans. Yo soy Nicolandi y chequea nuestro canal porque hoy vas a ver dos Volmaro por DD, uno que ya está desde ayer en G-League y otro en NBA. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.